La pelea de Goku y Jiren seguiría y se hacía cada vez más increíble. Cada habitante de cada universo era capaz de sentir el grandísimo poder de Goku y Jiren. Por eso los 11 ángeles y los 11 dioses destructores que faltaban de los demás universos aparecerían en el planeta de Bills. Pero no se imaginarían que ahí también se encontrarían Daishinkan y los dos Xenosamas. Kitela, el dios destructor, miraría a los Xenosamas para luego inclinarse, y haría una reverencia mientras se reía y pondría una cara malévola. Pero nadie se daría cuenta de eso. Aunque muchos de los otros dioses se encontrarían disfrutando de la situación, porque sabían que con los dos Xenosamas en ese lugar la situación no podía acabar más que con la muerte de Goku. Bills, creo que por fin te equivocaste tanto como para ser eliminado junto con tu guerrero. Reiría Kitela mientras miraba a Bills. No creas que no sé que tú provocaste todo esto, y aunque yo fuera eliminado, que lo dudo que suceda, Whis encargaría de explicar todo a Xenosama y tú tampoco te librarías de ser exterminado. Respondería Bills muy enojado. Mientras los dioses discutían, los Xenosamas observaban la pelea muy sorprendidos. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué Goku juega con él? Preguntaría el seno del presente muy curioso. Mmm, sí. ¿Por qué juega con él? Dirían a la vez ambos Xenosamas mirando a Daishinkan. ¿Podemos hacer que se detengan y que Goku juegue con ustedes? ¿Les parece bien? Daishinkan preguntaría eso a los dos reyes del todo. Al escuchar la pregunta que Daishinkan le hacía a los Xenosamas, todos los ángeles y dioses incluidos, Bills y Whis verían con atención muy sorprendidos de lo que dirían, pues eso decidiría el destino de Goku y Jiren. Mmm, quiero ver la pelea. Diría el seno del presente, muy feliz viendo la pelea. Sí, sí, veamos la pelea. Diría también el seno del futuro, muy contento. Muy bien. ¿No les parece que Goku se vea algo extraño? Tal vez le recuerda a alguien. Comentaría Daishinkan sonriendo un poco mientras miraría al Xenosama del presente. Mientras que el pequeño Zen pensaba, los dioses y los ángeles no podían creer lo que el supremo sacerdote había dicho. Por la cabeza de todos rondaban muchas preguntas. ¿A quién se refiere Daishinkan? ¿Acaso alguien más pudo tener el mismo poder que tiene Goku en este momento? Se diría Bills pensando para luego mirar a Whis muy enojado. ¿Sabes que odio que me ocultes cosas, Whis? ¿A quién se refiere el supremo sacerdote? ¿Acaso existe alguien más con ese monstruoso poder? Gritaría Bills muy enojado. Señor Bills, es injusto que me acuse de ocultar la información. Si usted se lo pasa durmiendo, no es mi culpa que no se entere de lo que sucede mientras lo hace. Reiría Whis mirando a Bills. ¿Cómo te atreves? ¡Ese es tu trabajo! ¡Mantenerme informado de lo que sucede mientras duermo de vez en cuando! Seguiría gritando Bills muy enojado. Creo saber a quién se refiere mi padre. Sucedió hace mucho tiempo, justamente durante uno de sus descansos. Recuerda que hace más o menos 40 años usted debía destruir el planeta de los Saiyajines, pero en lugar de hacerlo envió a Freezer y por eso muchos Saiyajines sobrevivieron. Uno en particular, el padre de Goku llamado Bardock. Suspiraría Whis diciendo eso tranquilamente. ¡No puedes culparme! ¡No toleraba al arrogante Rey Vegeta! Respondería Bills muy molesto. ¿Quieres decir que el tipo del que hablan con ese poder que se compara al de Goku ahora es su mismo padre? Preguntaría Bills muy sorprendido. No estoy seguro, pero al sobrevivir al ataque destructor que Freezer lanzó contra el planeta Vegeta, Bardock saltó en el tiempo, y al parecer es una habilidad que obtuvo por un guerrero del planeta Kanasa, combinado con la creación de un agujero negro durante el ataque, eso lo llevó al pasado, donde logró convertirse en Super Saiyajin, pero eso usted ya lo sabía. Lo importante es que luego logró saltar nuevamente en el tiempo, y fue adquiriendo más y más poder. Sé por mi padre que Bardock logró controlar el poder del Super Saiyajin Blue, y sospecho que algo más pasó, algo que mi padre no me dijo, y creo que el sujeto que mencionó es el padre de Goku. La raza de los Saiyajin es peligrosa, y por eso es que usted debía eliminarlos. ¿No es así, señor Bills? Le explicaría Wiss con una sonrisa a Bills. Así es, son peligrosos para el multiverso, pero Goku siempre me pareció diferente. Pensé que quien se podía desviar del camino del bien sería Vegeta y no Goku. Todavía creo que Goku puede controlarse, diría Bills mirando muy preocupado la pelea entre Goku y Jiren. Jojojo, ¿de verdad lo cree? A lo mejor sí. También diría Wiss observando la batalla. En ese momento, Senosama del presente hablaría. Mmm, ¿te refieres al hombre que brilla mucho? Preguntaría el seno del presente a Daishinkan. Sí, ¿no le parece que Goku es muy parecido? Diría Daishinkan sonriendo. Él recibió una advertencia y no hizo caso, estaba causando mucho desorden, aunque me gustó mucho su brillo. Reiría Senosama recordando a ese sujeto. ¿De quién están hablando? Preguntaría el Senosama del futuro muy curioso. Es cierto, no lo conoces. ¿Lo quieres ver? Preguntaría el seno del presente al del futuro. ¡Sí, quiero ver el brillo! Respondería el Senosama del futuro muy emocionado. En ese momento, cada ángel y cada dios de la destrucción dejarían de ver la pelea en donde se vería un Jiren muy cansado y ensangretado para poner toda su atención en Senosama del presente, que se encontraba con sus dos manos extendidas hacia adelante. De ellas comenzaría a salir un pequeño destello que se convertiría en una pequeña esfera. Senosama del futuro miraría muy asombrado pues dentro de la pequeña esfera se podía ver a un hombre envuelto en chispas de color rojas, azules, amarillas y una fuerte energía salía de él hacia afuera de la esfera que lo contenía. Parecería como si fuera a romperse en cualquier momento, pero no se podría romper con nada ya que el mismo Senosama la había creado. Todos los dioses y ángeles observarían al guerrero encerrado en esa esfera muy sorprendidos y algo asustados. Se llama Esfera de Contención y fue hecha por el propio Senosama para contener al poder de ese guerrero en un claro acto de piedad por parte del Gran Senosama. La esfera jamás se romperá porque está hecha con energía creadora que solo posee el Gran Senosama. Si él lo desea, puede destruirla en cualquier momento y con ella destruir al guerrero dentro. Explicaría Daishinkan mirando a todos. ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Es linda! ¡Yo quiero una igual con alguien que brille dentro! Reiría el Senosama del futuro mirando a Daishinkan. Al escucharlo, los dioses destructores comenzarían a retroceder un poco asustados, pero inmediatamente mirarían a Goku y a Jiren que peleaban sin prestarles atención. Jiren estaba al borde de ser derrotado. Su cuerpo estaba por completo cubierto de sangre y en cualquier momento perdería. Por su parte, Goku estaba mejor que nunca. Solo tenía pocos rasguños y uno que otro corte en su cuerpo, pero su energía parecía crecer y crecer sin detenerse. ¡Ya me estoy cansando! ¡Esto es muy aburrido! ¡No puedes contra mi poder! ¡Te eliminaré! Gritaría Goku mientras escucharía la voz de antes en su cabeza. ¡Más! ¡Quiero más energía! ¡Kakaroto, libérame! Diría esa voz misteriosa. Goku se daría cuenta de que no se escuchaba en su cabeza. Pareciaría escucharse de un lugar cercano. Goku se daría la vuelta y vería a los dioses de la destrucción, a los ángeles y a los senosamas observando la pelea. Eso haría que Goku perdiera interés en Jiren para dirigirse hacia los demás. Fue divertido mientras conservaste tu poder. Ahora ya no eres nada. Goku miraría a Jiren muy seriamente. Fue un gusto pelear contigo, guerrero. Ya no eres el del torneo. Es una lástima. La crueldad no era lo que esperaba de alguien como tú. Fue un buen combate. Ya estoy en paz porque lo di todo por mi gente. Diría Jiren mientras se cruzaba de brazos y miraría de frente a Goku esperando el ataque que lo exterminaría. Al ver eso, Goku sonreiría y luego le lanzaría un nuevo poder que parecía un rayo de luz rodeado por electricidad de color púrpura. El rayo le daría de lleno a Jiren destruyéndolo en mil pedazos. Su cuerpo se desintegraría y todos los dioses verían eso muy preocupados y sorprendidos. Goku se daría la vuelta y saldría volando riendo de una forma maligna. ¿Quién de ustedes se enfrentará a mí? Goku volaría mientras gritaba eso y se acercaría al lugar donde se encontraban todos. Al ver que Goku se acercaba, todos los dioses se pondrían en guardia. Se habían dado cuenta de que Goku ya no era él. Había eliminado a Jiren de una forma cruel y ahora ellos tendrían que luchar contra él para detenerlo. Whis, parece que nada salió como lo planeamos. Tendremos que eliminar a Goku. Diría Bills algo triste mirando a Whis. Puede que aún haya otra solución, señor Bills. Respondería Whis mientras miraba a Daishinkan. Cinco dioses destructores se interpondrían en el camino de Goku. El dios destructor Likir iría en primer lugar, seguido de Rumosh, Sidra, Bermont y por último Genie. Todos harían un gran choque de poderes contra Goku que exterminaría sus poderes sin tanto esfuerzo y Daishinkan crearía un escudo de contención para proteger a los que estaban dentro y a los dos Xenosamas que miraban muy tranquilos al enfrentamiento. El Xenosama del presente todavía tendría en sus pequeñas manos la esfera brillante con el guerrero adentro. Goku lucharía lanzando bolos de energía. Estas impactaban en los dioses haciéndoles gran daño. A pesar de que esquivaban algunos ataques de Goku, la mayoría de ellos los golpeaba. Eran muy rápidos y tan poderosos que estaban dejando muy cansados a los dioses destructores. Más bien parecía que el nuevo poder de Goku era capaz de robar la energía y el poder de los que lo atacaban. Y por eso Jiren fue eliminado tan fácilmente. Los cinco dioses se mirarían entre ellos muy cansados pero al mismo tiempo lanzarían un Hakai. Cada uno de los Hakai se dirigiría a ese Goku que parecía estar esperándolos, pues estaba quieto con ambos brazos abiertos y sonriendo de una forma muy malvada. Al impactar los Hakai contra Goku, la luz que rodeaba a Goku absorbería cada uno de los Hakai provocando otro cambio en el cuerpo de Goku. Su cabello crecería. Un brillo rojizo y plateado cubriría parte de su cuerpo. Sus ojos tenían el mismo brillo plateado y una cola gruesa saldría de su cuerpo. La energía que los rodeaba antes ahora también era de ese color plateado aunque con rayos de luz amarilla, roja y azul. La luz era tan cegadora que los dioses se cubrirían los ojos. ¡Me siento tan poderoso! Goku diría eso porque ese sentimiento fue todo lo que siempre quiso. Él siempre quiso ser el más fuerte y ahora era el más fuerte de todos los universos. ¡Kakaroto, libérame! ¡Libérame! ¡Libérame! Gritaría la voz misteriosa. Goku miraría a su alrededor y se daría cuenta de que la voz provenía de la pequeña esfera que Zenozama sostenía en sus manos. Golpeando a cada uno de los cinco dioses que se interponían en su camino se abriría paso para llegar hasta Zenozama del presente pero no contaría con que los doce ángeles se pondrían en fila delante de los Zenozamas para protegerlos. Son Goku, se te hará la misma advertencia que se le hizo a tu padre. Detente y conserva tu vida ¿O prefieres continuar y ser destruido? Diría Daishinkan muy serio mirando a Goku. ¡Jamás podrán destruirme! ¡Soy el Saiyajin más poderoso! ¡Y mi nombre ya no es Goku! ¡Soy el dios destructor Saiyajin! Reiría Goku mirando a Daishinkan. Chaveo, entonces no te rendirás, ¿verdad? Preguntaría Daishinkan mientras haría un movimiento con su báculo y haría una seña a cada uno de sus hijos que también levantarían sus báculos. Las luces que salían de ellos impactarían en Goku encerrándolo en un cuadrado de luz que lo separaba de los demás. En ese momento se acercarían los Zenozamas al cuadrado. ¡La pelea fue divertida! Diría el seno del presente. ¡Sí! ¡Fue muy divertida! También diría el Zenozama del futuro. ¿No puedes volver a ser como antes? Preguntarían los dos Zenozamas muy preocupados mirando a Goku encerrado. Goku miraría a los Zenozamas con mucho enojo y ganas de destruirlos, sobre todo a esa pequeña esfera que tenía, ya que de ella no dejaba de salir la voz que lo estaba enloqueciendo. ¡Libérame! ¡Libérame y pelea conmigo! ¡Mata! ¡Elimina! ¡Elimínalos a todos! Gritaría esa voz que provenía de la esfera que tenía el Zenozama del presente. ¡Sácame de aquí! ¡Te destruiré! ¡Nos destruiré a todos! Diría Goku muy enojado mirando a los Zenozamas. ¡Mmm! ¡No me gusta este Goku! Diría el Zenozama del futuro. ¡Mmm! ¡Tienes razón! ¡A mí tampoco! Respondería el otro Zenozama. ¡Brilla mucho! ¡Lo quiero en mi esfera! ¡Así jugamos con la tuya! Reiría el Zeno del futuro. ¡Está bien! ¡Juguemos! Respondería el Zeno del presente también muy emocionado. ¿Están seguros? ¿No preferirían que Goku volviera a ser como era antes para que puedan jugar con él? Preguntaría Daishikan mirando a los reyes del todo. Al escuchar eso, los dos Zenozamas liberarían a Goku. Ambos lanzarían una pequeña bola de luz hacia él. Estas bolas brillantes entrarían en su pecho y desde adentro se extendería hacia afuera, haciendo que Goku se retorciera y gritara de dolor. Poco a poco se iba haciendo más pequeño y cuando quedó del mismo tamaño que la otra esfera que contenía a su padre dentro, Zenozama del futuro movería su dedo llamando a la esfera que quedaría en sus manos y reiría mirando al Zenozama del presente. ¡Ya tengo la mía! ¡Es igual a la tuya! Sonreiría el Zeno del futuro. ¡Sí, pero este sujeto brilla diferente! ¡Es más púrpura! Diría el otro Zeno del presente sin entender. ¡Mmm! ¡Tienes razón! ¡Yo también quiero uno púrpura! Respondería el Zeno del futuro. ¡Ya sé! ¿Y si le decimos a Goku que nos muestre una luz púrpura? Preguntaría el Zenozama del presente. Sería bueno que Goku fuera el de antes, así podría hablar con ustedes y mostrarles un brillo diferente. Mencionaría Daishinkan mirando a los reyes del todo. ¡Sí! Diría el Zenozama del presente mientras que con su dedo enviaba una especie de rayo dentro de la esfera del Zenozama del futuro que contenía a Goku. El rayo le daría a Goku que dentro de la esfera peleaba y se sacudía para liberarse. Ese rayo lo iría transformando poco a poco en el Goku de siempre hasta dejarlo dormido y flotando dentro de la esfera. Zenozama del presente desaparecería su esfera, la que contenía a Bardock dentro y abriría la que estaba en manos del Zenozama del futuro. Al hacerlo estallaría una energía idéntica a la que hay durante la creación de un universo. De ella saldría Goku completamente normal aunque dormido. Todos los que observaban sabían que todo eso no había acabado ahí. Ambos Zenozamas con compañía de Daishinkan se llevarían a Goku con ellos sin dar ninguna explicación. ¡Fue divertido! Dirían los dos reyes del todo mirando a los demás mientras se llevaban a Goku con ellos. Bill se observaría muy serio y todos los amigos de Goku, incluido Vegeta, no sabrían qué sería de Goku. Si acabarán con él o podrán dejarlo vivir luego de todo lo que había pasado. Wiss, ¿qué pasará con Goku? Preguntaría Bills muy preocupado. Eso no lo sabemos todavía, pero Goku sigue vivo y su padre Bardock también. A mi parecer eso es interesante. Respondería Wiss mirando hacia el cielo en donde habían desaparecido los Zenozamas y su padre llevándose a Goku. Aunque hay algo que me preocupa, además de Bardock hay otro sujeto. Un Saiyajin que es más peligroso que él. Y ni siquiera Daishinkan o los mismos reyes del todo han podido detenerlo. Diría Wiss aún mirando al cielo y suspirando un poco por el peligro que se aproximaba. ¡Maldición! ¿Qué me hicieron? ¡Ya no siento ese increíble poder! ¡Debo despertarlo de nuevo! ¡Siento el ki de otro sujeto muy poderoso para vencer! ¡Quiero su energía y volverme invencible! Gritaría Goku en su mente muy enojado, ya que no lograba despertar y su cuerpo no reaccionaba. Sentía que un sujeto con un poder que superaba incluso a los Zenozamas se acercaba a donde estaba él para destruirlo. Y quería ganarle como fuera para demostrar quién era el verdadero Saiyajin maligno. ¿Qué es lo que pasará? ¿Goku ser eliminado por los Zenozamas? ¿O Goku podrá salvarse de la muerte y luchar contra ese nuevo sujeto que se acerca a él para destruirlo? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la cuarta parte de esta teoría. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Yo soy Ignius Malner del canal Guardianes del Doblaje, participando en el canal de Zey, y mi canal se encuentra en la descripción. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias!